Evangelio de hoy. Lectura tomada del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículos 36 al 38. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados, dad, y se os dará, os verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Reflexión. En el Evangelio de hoy, Jesús nos presenta un mensaje que resuena con una fuerza eterna, la misericordia. Nos invita a imitar la misericordia del Padre Celestial, quien nos ama incondicionalmente y nos perdona sin medida. La misericordia es el corazón mismo de Dios, y como sus hijos, estamos llamados a reflejar ese amor misericordioso en nuestras vidas. Jesús nos exhorta a no juzgar, a no condenar, sino a perdonar. Nos recuerda que el juicio y la condena no son nuestros roles, son prerrogativas divinas. En lugar de juzgar, debemos abrir nuestros corazones al perdón, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, quien nos perdona constantemente a pesar de nuestras faltas. El Señor nos llama también a dar generosamente. No sólo se refiere a dar materialmente, sino también a dar de nuestro tiempo, amor y comprensión. Nos anima a dar sin esperar nada a cambio, confiando en que Dios nos retribuirá abundantemente, no necesariamente en bienes materiales, sino en gracia, paz y alegría espiritual. Finalmente, Jesús nos advierte sobre la reciprocidad divina, con la medida con que midiere y se os medirá a vosotros. Esto nos insta a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, ya que seremos tratados de la misma manera por Dios. Si mostramos misericordia y amor, recibiremos misericordia y amor en abundancia. En este tiempo de cuaresma, renovemos nuestro compromiso de vivir según el mandato de Jesús. Que podamos ser instrumentos de su misericordia en el mundo, perdonando como hemos sido perdonados, amando como hemos sido amados y dando como hemos recibido. Que el Señor nos conceda la gracia de ser verdaderos discípulos de su misericordia, para que podamos compartir su amor con todos los que encontramos en nuestro camino. Amén.